Hola persianas y persianos, bienvenidos a Dragon Quest Heroes Y vamos a terminar ya el juego porque tiene pintaza de que va a ser así Porque estamos en la falla y pone el último aliento de Velasco Que prácticamente se huele, se siente, se nota, se ve que es la batalla final Así que vamos para allá Bueno, vamos a reírnos un poco de Velasco Vamos a meterle una hostia de tres pares de cojones Nos vamos a tomar unas copas y a dormir, oye que es muy tarde Esto va a ser resumen así Oh dios, madre mía, está ahí O sea, aquí en el portal No, no en el portal este No me acuerdo exactamente Velasco enemigo, ¿en serio? ¿Tienes que recalcarlo? A ver, a ver, cuidado aquí No me digas más, vamos a luchar contra él Va a invocar el bicho este y vamos a ganar prácticamente, ¿no? Qué lindo, ¿verdad? Cómo que qué lindo Uy, esta oscuridad estaba ya aquí antes Madre mía Parece de dimensión oscura, tío ¿Está Dormammu ahí dentro o qué pasa? Te imaginas que de repente es un crossover de Marvel Oye, qué manía, ¿no? Con el tema de la oscuridad eterna Sí, capitán, lo obvio Está drenando, hostia, ¿está drenando otros mundos? Entonces esos mundos deben estar ya destruidos Se han ido a la mierda, ¿no? Bueno, porque Anker era como una especie de multiverso Con esta historia Hasta acá Es verdad que me dijeron que Velasco tiene acento argentino Y es verdad Mola un montón Mola un montón de esos acentos que tiene el puto juego Que no tiene nada que ver O sea, no sé por qué lo han hecho Pero mola bastante, la verdad Mola un montón Sobre el reino No entiendo por qué todos los putos villanes Tienen que vestir de negro Y tienen que adorar la oscuridad Como si fuera lo mejor No entiendo, tío No es aburrido con... Oh, Dios Pero tú no estabas protegiendo al puto Rocanublo Sí, claro Tú eres muy listo Es que eres tonto Eres tonto Te metes aquí en medio Es que... Es que... Es como cuando estás discutiendo con alguien, tío No, cuando ves que están discutiendo gente Te metes ahí en medio Y dices Ah, bueno, mejor que no Vencerme ¿Cómo que cómo? Con el poder del amor, tío El poder de la luz Vamos a atravesar la espada No te rías tanto ¿Qué? Oye, ¿por qué tienes que tener...? ¿Por qué las serpientes tienen que ser malas, tío? Yo estoy flipando Bueno ¿Cómo esperan vencerme? Pues me tenéis de hostias Oh, Dios Oh Oye, ¿puedes dejar de hablar? Es que esto es súper anime, tío Tanto rato hablando ¿Queréis pelearos ya? Tú no ganas Vale Vínculo Es un vínculo Ahí Dale una... Dispara de la hecha Dispara de ella Dispara de ella ¿Tú sabes? Típico anime Que todos los personajes tienen que hablar Tienen que decir su frase Su frase guay A ver ¿Ya estás harto? Joder, yo estaría harto Desde el primer momento que entren Pero bueno Por Shiva No, no Esto no es Final Fantasy, ¿eh? No te líes Bueno Hostia Sigue diciendo que la espada Es tremendamente ancha Oh, Dios Venga, va Va Directamente de hostias Como rey de los hijos de la noche Será un placer ¡Anda! Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Venga, va A por él Hostia, espérate un momento Oh, te he esquivado ahí Oh, fallo ¿Cómo que fallo? ¿Cómo que fallo? Velasco ¿Cómo que fallo? Oye, quiero moverme, por favor ¿Dónde vais? ¿Dónde van esos dos? Fallo, fallo, fallo Fallo, fallo No puedo atacarle, ¿no? Tenemos que hacer algo O algo así, ¿no? Vale, a ver Sí, eres invencible ahora mismo Pero luego te lanzaremos un rayo a la luz En plan Kingdom Hearts Y... Y de repente Eres vulnerable Por no sé qué No sé cuántos No os pongáis rectos No os pongáis aquí Porque os van a dar A ver Tenemos estos bichos de aquí Que no sé qué es Estos Verás que van a invocar No sé quiénes o cuántos Vamos a por ellos No le da Perfecto Estoy como canalizando un hechizo Que me traes a ver tú ¡Oh! ¡Hijo de puta! Que me ha hecho muerte ¿Será cabronazo? Pero si eso siempre falla ¡Ah! Que no puedo cambiar de personaje ¡Ay! Que no puedo... Se ha buggeado, tío No puedo cambiar de personaje Tenemos que pasar el juego con Jessica Bueno, pues nada Pasaremos el juego con Jessica ¡Poder del amor! ¡Ay! Te imagino... Quiero matar a Velasco así, tío Con el corazoncito Por favor Dejame que pueda Por favor Oye, quiero... Vale, vale Pensaba que había muerto yo, tío No puede ser Me gustaría... Ahí está Uy, que el otro es un poco más fuerte Que el anterior Tiene pinta ¡Archidiablo! ¡El poder del amor! ¡Eh! Mola un montón, tío Oye, basta Basta ya, tío Los putos estados salteados Molestan Al final molestan, eh Al principio es un poco gracioso Decir Oye, mira, que guay No sé qué, no sé cuánto Pero es que luego al final Bueno... ¡Coño! Basta ya, joder En serio Mi helada Helada Y su mega helada Perdón A ver A ver Otra vez durmiendo, tío Es que me da mucha rabia Estas mierdas ¡Ay! Venga, va ¿Puedo jugar? Es que me gustaría jugar Sinceramente Sin estar todo el rato ¡Lázaro! Me gustaría jugar cada dos O sea Me gustaría jugar Sin que estar cada dos por tres Diciendo ¡Oh, Dios! Me han dormido Una y otra y otra vez Claro, lo que pasa es que poder Que lo que viene a ser Poder básico Que tiene esta tía Poco La verdad Y yo, pues Pocas veces he utilizado Perfecto Fuera ¡Uh! De lo que se hemos librado Del asco Vamos a por allá Pasa que ahora mismo No podemos hacer nada Fallo, 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 fallo Fallo, fallo, fallo No puedo cambiar ¿De qué te ríes, campeón? Si he destruido Tus dos unidades Que tienes ahí No se van a reír Los jefes finales, ¿eh? ¡Hostia! ¡Pasmao! ¿De qué reír? ¡Pasmao! Eh... Eh... Mmm... Celebrar a los locos De más... Más... Celebrar a los locos Más insignificantes ¿Qué pasa? De aprender Un verdadero significado Del poder De la fuerza Del miedo Tú te crees el putamo Te crees el putamo Y no eres... Y eres un mierda Quítate... Quítate el polvo... Polvo negro Quítatelo Ten huevos de quitarte el polvo negro Venga, va Ten huevos de quitarte el polvo negro A ver... La oscuridad De poder someter Al mundo entero No vas a someter Ni a tu madre Uy, qué mal ha sonado eso Por Dios ¡Hostia! Espérate Está haciendo agujero negro ¡Fua! ¡Varicross! ¡Uuuh! Su puta madre Hay que ir con cuidado Con este bicho ¡Hostia! Que ha creado un sol Ha creado una puta estrella El tío Así tal cual El poder del amor Toma Velasco Y tengo que matarlo De esa manera, tío Por favor ¡No! Me ha dado Por cierto ¡Fua! ¡Joder! Espérate, un momento Ya dice yo ¡Hostia! Me tengo que curar Es que esto se cura ¡Yay! Perfecto Otra vez ¡Auuh! Estaba a dos puntos de vida De morir ¡Joder! Me cago en la puta Velasco Déjame en paz Por favor Déjame en paz ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Vale, estupendo ¡Oh! Espérate Te vas a enterar Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí Están hablando entre ellos Bueno, un montón Porque esto en anime También ocurre un montón El tema de que en combate Pero Es porque es en... ¿De acuerdo? Es lo que hay Que en combate, digamos Yo también sé generar Mujeros negros O algo así ¡Oh! Jessica, por Dios Reacciona, joder Que es el jefe final No es momento de estar cansada Por favor No te hagas el chulo No te hagas el... Mira, ya estás huyendo ¡Hostia, puta! ¡Uy! ¿Crees que iba a un poco de... Espérate un momento ¡Poder del amor! No sé por qué lo hago Porque no le quito una puta mierda Pero bueno Pero bueno Tiene pinta de que donde apunta Es donde va a ir la... ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! 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 ¡Ah! No pasa nada ¡Ah! ¡Curarnos! Y me va a hacer una explosión ¿Verdad? No, hace lo otro No pasa nada ¡Joder! ¡Joder! Espérate un momento Oye Jessica lo que viene Esa defensa... ¡Uf! Vale, gracias Jessica, Jessica Lo que viene Esa defensa... No, no tiene Es que me gustaría cambiar Pero no puedo, tío No me deis... ¡Madre mía! Me han dado PM ¡Oh! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Hombre! El jefe final Por lo que estoy viendo Tiene que tener... ¡Hostia! Espera Joder, no me he dado cuenta, tío Tiene que tener más fases por huevos, tío No puede ser esta la única fase La putada es que como pierdas O lo que sea una fase Tienes que repetirlo todo de nuevo, tío Pero si no... ¡Oh! 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 Vale, bien Si no... Me la he guardado O sea, me la he querido comer tranquilísimamente Porque digo ¿Me la como o qué? Y voy a morir Perfecto Durante el casteo No puedo cambiar ahora Bueno, no pasa nada Vamos a dejar a Jessica de momento ahí Por si acaso Si de repente ocurre algo ¡Uh! ¡Quieto! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy, si le hago un... Si le hago un muerte No sirve, ¿verdad? Voy a probar yo, Uyse Imagínate que lo mato ¿Muerte? No, fallado Yo qué sé, digo Por ocurrir, puedo ocurrir No sé A lo mejor hay una posibilidad Joder ¿En serio? Oye, que a mí me cure, ¿no? Por favor ¡Hostia, puta, tío! Es que son muy asquerosos, tío Bueno, Jankus Voy a morir, ¿eh? Tiene pinta de que voy a morir Tiene pintaza ¡Uy! No te he dado Ahora Tampoco Eh, más o menos Oh Si me tengo que comer En el golpe Porque si con Jankus No hago nada Es que Jankus Fíjate Es que hace una embestida El tío Eh, super protección Espérate un momento ¡Eeeh! ¡Uh! De la que me he salvado Sí, sí Quítate Quítate la protección De la que me he salvado Madre mía Estoy utilizando ahora mismo Eh, opciones del juego Que me dan Lo que viene ese bloqueo y demás Cosas que antes no hacía Pero bueno Espérate Vamos a ponernos un poco serios Y vamos ya a lanzar nuestra útil Antes de que Velasco lance su Espérate un momento Lo puedes cortar ya de paso Así, ¿no? ¿O qué? ¡Ajá! Amigo La hostia que te has llevado Campeón Mira, va lento y todo Cuántazo que te llevas Casi, pero no Va lento Yankus va Va a lo suyo, eh Uf Va súper lento Yankus La hostia me la llevo No pasa nada Esperemos que Jessica Me recupere Que por cierto Tengo piedras curativas Podría utilizarlas ¡Oh! No puede ser Job Velasco ¡Oh, Dios! Está muerto Velasco No, se ha muerto Tiene que tener algo más Tiene que tener algo más Tiene que tener algo más Por huevos No puede ser Tranquilamente esto No puede ser No puede ser ¡Amigo! Ya decía yo Ya decía yo ¡Ja, ja! Hombre, ¿tiene pinta de que Que de que sí? O sea Uf Me he protegido ahí bastante, eh Bien, bien ¡Bumba! Aguantazo Ahí que se ría ¿En serio, Jessica? ¿A quién me estás bailando? Delante de Velasco Vale, hay que no recuperar Un poco de vida Está haciendo algo No sé qué está haciendo Vale Ahora sé lo que está haciendo Me acaba de matar Me ha hecho un insta-kill Que eso es muy bueno Eh... Voy a... Voy a por Yangus Voy a realizar a Yangus Que mira, fíjate Que Velasco se te ha transportado Vale Me gustaría sinceramente Ver dónde está Yangus Aquí estás Ya no tenemos más Hojas de Brasil, eh Estamos jodidos ahora mismo Estamos muy jodidos Pero jodidísimo Oh, te voy a matar Con la ulti Bueno, no Te voy a matar esta fase Con la ulti Uf Uf De la que me he librao Porque me estaba empezando A golpear Lo he notado con el mando Empezaba a vibrar Y digo, ya está No voy a hacer nada ¿Y qué ha pasado? ¡Y una mierda! ¡Te he dado! ¡Te he dado, tío! Espérate un momento Ya está Perfecto Tiene ahí a dos compañeros míos Mal de vida Pero digo, no pasa nada No me digas más Va a ser la batalla final Y... ¿Cómo decirlo? Nos vamos a Arnokanublo Es imposible No, no es imposible Campeón El único y el más poderoso Es que ahí está el problema ¡Oh, Dios! Se ha roto tu palo Bueno, hostia La hostia se le lleva Muy fuerte ahí, ¿eh? Uf Se le lleva muy fuerte La hostia Debe estar muerto ¡Oh! Que tus premios Han ido a la mierda No puede ser Que esto sea la batalla final ¡Hombre! Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta El juego como es No estaría mal ¿Sabes? Cuando un jefe final Está completamente derrotado Cuando su pelo Está mal O sea que no está Está mal No está arreglado su pelo ¡Oh! Sí Y a la vez como su pelo Al mismo no está arreglado Está como un poco despeinado Un poco O intenta despein... Está despeinado Es... ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Ahora eres bueno? ¿Ahora eres una persona buena? No, nada No, 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 no No, no, no No Ahora de repente Bueno, no me jodas No me jodas ¿Ahora eres bueno? ¿O qué pasa? Venga, toma por culo ¿Pero qué jefe final de mierda es este? Mira, consumiéndome ¿Qué mierda me estás contando? ¿Qué me cuentas? ¿Me digas que es el bastón? De... ¡Hostia! Se va a matar, ¿no? Se me hace un jala kiri de estos No me digas más Lo va a hacer, lo va a hacer No No, no me sea... No Que muera Porque voy a tener simpatía O sea, simpatía Porque voy a tener cremencia del jefe final Si no conozco su historia No sé Oh, Dios, es malo Y ya está Es malo porque es malo No tiene un... No sé ¡Ah, hijo de puta! No, lo ves como es malo ¡Oh! ¡Que la mata! Uy, casi Uy ¿Qué ha pasado? A ver Ahora lo ves, ahora es malo Lo ves, ya decía yo No puede ser que sea una buena persona Ya me estás contando Uf Ahora viene el jefe final Venga, va ¿En cuestión de ya Llegará a la superficie? Ah, claro, joder El jefe final No me jodas un momento ¿En cuestión de días? No me digas que tenemos que hacer más misiones No me jodas Dime... Dime que nada llegará Es decir, dime que por favor Velasco cae, ¿verdad? Sí, cae Dime por favor Que la siguiente misión ya sea jefe final No van a tener honor ¿El honor? ¿Cómo que no? ¡Ah! Autodestrucción Oh, Dios Y se va cayendo poco a poco Mola un montón Tienen tiempo para tomarse un café Por cierto Está cayendo, está cayendo Aunque no me parezca que está cayendo Poco a poco Pero está cayendo ¿Lo ves? Va poco a poco En vez de hacer ¡Pah! Que debería ser así Que debería ser de golpe Eso, quedaos mirando Quedaos mirando Y decir ¡Uy! ¿Va a morir? ¿No? Sí, ¿no? Vamos a quedarnos aquí Mirándonos todo el puto rato Antes de salir corriendo No, me digas más Ahora viene Rocanublo ¿Verdad? Rescatarnos No me digas más Ahí viene el barco volador ese Que tenemos por ahí Y nos va a rescatar Y vamos a salir de esta isla Y luego nos vamos a enfrentar Con el jefe final Que es el dragón ese Que veamos como base de la batalla La verdad ¡Hombre! La única inteligente Porque se han quedado ahí todos Tranquilamente esperando ¿Qué hacemos? Coño, lo más obvio Correr Como putas Llegamos 18 minutos La verdad Uf La batalla final puede ser muy larga Tío Turuturú Turututututututu Pues vale Si el juego quiere Hostia, me ha sorprendido Que aquí no tengamos la batalla final No sé, digo El escenario es perfecto Está guay No me digas Es que hay más mapa No vamos directa El terror con nublo ¡Oh, qué guay! Hay que correr, ¿no? Por Brahma ¿Qué temprano más horrible? Tendremos que... No Terminamos en el fondo del océano Por culpa de la isla Maldita ¿En qué momento acepté venir aquí? ¿Te creerás que los demás Estamos todos felices Y contentos? Leñe Tengo inspiraciones en la vida Un montón Un montón Nunca pensé que la guiña... Digue... Digue... Diguña... Joder Bueno, que la guiñaría sí Desde luego que no Desde luego que no Por eso no podemos permitir Que Velasco se salga con la suya La fuerza de los temblores Parece sugerir Que no le queda mucho tiempo A esta isla No me digas Capitán Obvio Joder Vamos, será mejor que nos movamos O no quedará ningún camino Por el que huir ¿Sabéis? En vez de hablar todo el punto de rato Y decir las cosas obvias Siempre tenemos que huir Sí, pero es que no soy enseñar Pero es que tenemos que huir Todo el rato así Podéis callaros y correr No es tan difícil Muy bien, amigos Corren todo lo que puedan Debemos llegar a Rocknoblo enseguida Bien A correr Yo quiero correr Yo voy corriendo Y a tomar por culo Vale, tenemos que ir para allá Gracias por ponerme un mapa en grande Hay que correr, ¿no? Pues yo corro Yo no tengo ningún problema 6 minutos A ver Esto tiene su aquel Además, ahora tenemos todo el mapa, por cierto Exceptuando una zona en concreto Que no hemos jugado Tenemos todo el mapa Esto tiene su aquel, ¿no? Tiene su... Puede ser su pequeña dificultad Pero si estoy corriendo todo el rato Hostia Gigante Ha bloqueado el camino No pasa nada Reventamos la boca, ¿no? Que prácticamente Como son esféricas Y prácticamente Están muy Encalladas en el lugar Están muy Muy ahí Que prácticamente No pueden devolverse Un lado a otro Prácticamente Por lo que estoy viendo Puedes pasar por medio Por aquí abajo Y ya está, ¿eh? No creo que lleguen a aplastarte Sinceramente Porque se chocan una con otra Así que Si vienen mis compañeros A lo mejor quitar Tal vez Podamos No sé Destruir las piedras antes Yo solo te lo digo, ¿eh? No sé si tenéis Unas expiraciones en la vida En plan de Oh, salimos de aquí Te meten ahí Una boca del infierno Que dices Bueno, vale A ver, seis minutos Si hay que saltar todo esto Llegamos aquí arriba Uf, por un pelo de una gamba, ¿eh? Pero bueno Llegamos de sobra, ¿eh? Te meten aquí dificultades Te meten aquí como cosas Que... Oh, Dios Eh, joder Me cago en tu tía Espérate un momento No lo podemos pasar ahora Ah, se nos está complicando Un poco la cosa Porque hay mucha mierda en combate Ah, llegamos, llegamos Llegamos sin ningún problema Lo que pasa es que tenemos aquí Aquí tenemos otras dos Otras dos de estos Otras dos piedras Tenemos en tratar Otras cuatro piedras Pero hay dos que no tienen Ningún puto sentido En la última zona Solo dos círculos así Rojos que hay, ¿no? Bien, descarga No sé, voy haciendo daño así Solo dos círculos que hay rojos, ¿no? Fijaos que están justamente A ver si os fijáis bien en el mapa Que están en la última fase de todos Antes de llegar a Rucanublo En la parte de la derecha Están ahí Pero lo que pasa es que En teoría No sé, a lo mejor me lo cambia En alguna forma En teoría podría pasar por al lado Sin pasar por las piedras Es decir Paso completamente de ellos No tengo la necesidad de Uf, tenemos ahí un Un leñasaurio Que vamos a pasar de tranquilísimamente Venga, señores Oh, me has hecho cinco de daño Por Dios, qué fuerte eres Que sí De plaza Vuelve a Rucanublo Hombre, si no hubiera tanta mierda por aquí Iría Iría lo antes posible Lo veis que tiene un poco de Joder Pero yo que sé Cuando van a aterrizar eso ahí Eso es como super aleatorio todo, ¿no? Es como cinco puntos de daño De gratis Yo pondría un punto de daño nada más En vez de cinco Aunque tampoco cinco es una mierda Un punto de daño Porque total ¿Qué vas a hacer? ¿Lo ves? Puedo ir por aquí tranquilísimamente Y pasar de las rocas Y no hace falta Joder, doce puntos Claro que sí, campeón Y no hace falta enfrentarme a ellas Que están por ahí Que sí Joder Que están por... ¿Dónde están? Tienen que estar por aquí Un momento Uh, espérate Ah, que está tapado esto Ah, no, espérate No, es por aquí Por aquí Claro, si te dan la posibilidad De ir por aquí Pues vas por aquí Claro, es que no tiene sentido Mira, ya verás Ahora que tenemos tiempo Os lo voy a enseñar Bueno, vosotros Lo tenéis que estar viendo, ¿no? Hacemos todo este lío Y ya está Y en vez de destruir estas rocas Que perdemos tiempo Vamos por aquí Y ya está Y vamos Y ya está No sé Lo que sí que nos encontramos Con este de aquí en medio Que aquí sí que no va No va a joder aquí Porque tenemos al otro también O sea, full a esta Tenemos que enfrentarnos a esto El que tenemos detrás Nos va a joder bastante Pero hay que Hay que pegar a estos de aquí Hay que pegar a estas rocas No hay más Y punto Y ya llegamos Al rocundublo Si de repente aquí hubiera Algún que otro enemigo Diría, bueno, vale Hoy ha caído, ¿en serio? Ya está, ha caído Vamos afuera Hemos llegado, ¿no? Turrutun Parabapapapapá Ahí, como si subiera este nivel Perfecto, oye Bien Ahora que Ahora que Ahora que Ahora que Ahora que ¿Qué hacemos? Porque claro Tardará días en llegar Es decir Si tardará días en llegar Hostia En serio hay más de esta Fua Habrá otro combate aquí Bueno Pues entonces no es Batea final final Como yo pensaba Porque solamente será Ahora enfrentarnos Ahora a un enemigo Poderoso Ya verás De repente Hostia Espera, un momento Había dicho que Terrell ¿Es él? Hombre Hombre La verdad es que Estás en la playa Eh Tampoco Bueno Este es el jefe final No tiene pinta La verdad Hombre Tiene pinta De ser uno A ver Ingeniosa Pues mata O sea Te destruiría las cabezas Bueno ¿Sabes lo que hubiera molado? De que cada personaje Fuera Eh No han vivido esto Sino que un personaje Fuera diestro Y el otro Fuera Zurdo Entonces la posición de combate No estaría Los dos igual Sería una cosa de No sé Me explico ¿No? Que en tema estética Estaría guay Bueno A ver Se mueve mucho De todo lo que tú quieras Pero vamos a meterle de hostias Uff Espérate Que es un jefe grande Macho ¿Tenemos tiempo? No me jodas A ver Sí, sí Escupe fuego Uff Ojas de Idrasil No tengo Tío Derrota Idra Rave No tengo Ojas de Idrasil Macho Y estos son curaciones Todos ¿No? Bueno A ver A ver como hacemos esto Hombre Las hostias se las está llevando Por cierto Ya está Ya hemos dado críticos De repente Respira hondo No, respira hondo ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Si respira hondo ¿Y qué? Ah Y hace eso ¿No? Entonces Tenemos que protegernos De alguna forma ¿No? Oye El campeón El chaval este de aquí Que he traído para el multifortecimiento ¿No puede lanzar algún que otro multifortecimiento? A la que pienso ¿Eh? Joder Que guantazo Ahí, ahí, ahí Te he visto No sé Me aparece la canción De Harry Potter Ahora mismo En la cabeza Buah Estos Tío Tiene pinta De ser una pelea Cansada Porque Estás aquí Por nada Es decir Estás por estar Y este va a explotar ¿Verdad? ¿Pero va a explotar Y va a hacer algo? Me gustaría que se explotara Hiciera algo Es decir Que jodiera a la Hydra De alguna forma O algo así Me gustaría saber Si Cuando esté inhalando Es el momento indicado De pegar algo así Porque me gustaría Tiene que haber algún momento De stuneo Tiene que haberlo Ahí estás Ya he stuneado Pero claro Es muy poco tiempo Que se queda Yo, yo Joder Cabo de la puta Claro que entiendo Que En este momento Vamos a lanzarlo por ahí Ahí estás Y lanzamos otro ¿O también le doy? O algo así Tiene pinta, ¿no? De darle Es que roba mucho, tío Los bichos estos Hombre, si le doy aquí Le estoy dando todo el rato A la que pienso Le quito una mierda No quitamos mucho Pero le estoy dando Al menos Espérate un momento Aquí está la putada esta A ver, claro Es que Me cago en la puta Espérate un momento Ahora que estás aquí Enfrente Ahora que estás Delante de mí Me gustaría pues Lanzarte una ulti Porque a ver Las ultis normalmente Estunean Pero claro Si estás casteando Un ataque Me supongo que no Ah, pues sí Si quieres jode A lo mejor le tengo que Hacer cierta cantidad De daño Para A ver No tiene pinta, ¿eh? Para stunearle o algo así No tiene pinta, la verdad Tiene pinta De que él lanza Y ya está Se acabó el tema No pasa nada Pues ok, oye Pues me parece Muy bien A ver Una piedra esta Está bien Ah, mira Es que tenemos más ahí Espérate un momento Que ahora De repente Es que si lanza una piedra ahí Claro, es que el problema es ese Joder Tienes daño Tampoco es mucho Pero oye Joder Se levanta muy rápido, ¿eh? Yo lo siento mucho Pero se levanta muy rápido Oh, que ostras Te he metido ahí, ¿eh? Ah, espérate un momento Que las piedras Sirven Ah Sirven para eso Y entonces le stuneamos más Y entonces le quitamos más Ah, amigo Pues entonces me las guardo Ah, espérate Ah, ya he pillado el juego Ya he pillado como funciona esto Espérate que va Va a hacer su ataque Eh, ya hice yo Joder A ver ¿Puedo moverme? Ahí está No, no De momento no Ahí estás Toma Inhala esto Oh, oh Y se mete dos Oh, perfecto Ahora sí que tiene sentido El asunto Ahora Ahora sí que me gusta Aunque ya prácticamente Le he quitado mucha vida Pero ahora sí que tiene sentido Amigo Pues le dan estas piedecitas Eh, eh, hey Vaya está O sea, ya Ya podemos despedirnos de él Porque total Lo que le queda Es nada y menos Mira Un zarpazo De mi Bueno, zarpazo no Un corte Una estocada Un 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 Dan, ¿no? De esto Y se cae No sé por qué se cae Parece que había una mujer ahí enorme Y se cae Y se cae a la lava El puente Ah Que ha roto el puente Bueno, tranquila Joder Madre mía Qué menudo dramática Siempre tiene que haber Alguien así, ¿no? Y saltar ¿En serio? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que son tres kilómetros ¿De dónde vas? A ver Digo yo No tienes, ¿no? Joder, señal ¿No hay wifi aquí? Entonces sigue la parte final Por lo que veo, ¿no? A ver ¿Qué tienes en mente? ¿Inviable? A ver Que el rey nos lance todos El rey tiene unos buenos brazos, ¿no? Oye, podéis estar un poco No sé Podéis buscar una solución En vez de estar aquí Pero cuando duplo está enfrente ¿No? Digo yo Espérate No me digas Que al tonto del pueblo Se le ha ocurrido ni idea ¡Leñe! Uy, ¿qué ha pasado? ¡Empiria! Es verdad Que aparecía al principio del juego Pero aparecía como una cinemática Una cosa así ¡Mírala! ¿Cuánto tiempo, mujer? ¿Qué tal? ¿Qué tal está tu hijo? ¡Anda, mía! ¡Qué guay! ¿Pero es la patada final? ¿O no es la patada final? Me lo estoy preguntando aún ¿Eso no es? ¡Ay! La pajarraca ¡Ay! No me lo esperaba Me lo encontraba La vi Es decir La vi en la cinemática Pero en ningún momento Pensé que diría O sea, que apareciera en 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 el modo historia No sé A lo mejor estaba ahí Por, yo que sé Por fan O algo así No sé Es fanservice Y ya está No sé Por el tema de la luz Y la oscuridad ¿No? De decir Ella es la más de luz Y me entiendes ¿No? ¡Mírala! Bueno, guay Un respeto, ¿eh? A la pajarraca Un respeto a la pajarraca Un montón, tío ¿Qué tal tu hijo ¿Qué tal tu hijo? ¿Cómo de...? Pero un momento ¿Es de este mundo O es de otro? Debe ser el mundo De Jessica Y del otro, ¿no? Claro Ah, entre los reinos En el mundo de extraños Y maravillosos Oh, qué bonito Es como una diosa, ¿no? Prácticamente Si me traduces esto A lo mejor Vale, gracias Porque empecé a hablar En japonés Y no vi ello A ver Hombre A buenas horas llegas, ¿eh? La próxima vez te mando Un whatsapp Vienes aquí Le metes un zarpazo A Velasco Y fuera A ver Ah, no Ah, no Está llegando aún Vale, Cruz Uf, estamos un poco jodidos Por lo que veo, ¿eh? Hay copio y reten La música, por cierto No sé si sabéis No, no hemos perdido La esperanza, por supuesto Porque el juego No me pone fin No me pone los créditos Con lo cual Que tengo que continuar Luchando hasta el puto final Hombre Hay unos cuantos aquí Que están hasta los cojones De irse al combate Pero yo no digo nada Estos topanos fallan mucho A no ser que sean familia Entonces no En cuyo caso no Pero hostia Y la pajarra que dice Pero este es tonto Que el dragón llega Yo me largo de este mundo Y se pira ¿Por qué no te enfrentas? Me cago en la puta ¿Por qué no vienes aquí A ayudarnos? Hija de puta No te vayas Se pira, ¿verdad? Venga, hasta luego Vosotros podéis Venga Hostia puta La madre que la parió Vendrá Vendrá el jefe final Pero, eh Vamos a esta puta bola ¿Eh? Venga, hasta luego Uf, no me puedo creer Que ya hemos salido con vida Y el rocón Tampoco ha sufrido daños Que cosa más curiosa Bueno Hace falta algo más Que la explosión de isla Para acabar con mi tripulación Pese a que estamos Es que vamos por los pelos Bien, está Lo que viene acaba Lo importante es que estamos Todos ilesos Bueno, eh Perdóname si Me dais tanto alegría Pero ¿No os habéis olvidado Del dragón gigante Que va a venir A por nosotros? No, Rist Tiene razón Si Velasco dijo la verdad El dragón oscuro Estará ahora dirigiéndose Hacia la superficie Si mis sospechas son correctas Cuando llegue Tendrán una única mutilación Sed de venganza Venganza contra Quien lo mantuvo Encerrado durante tanto tiempo Contra el ser Que lo privó De su poder oscuro Durante eones Que le impidió despertar Ah Ah, no El árbol del mundo ¿Qué dices? Pero si acabamos de salvar De Velasco Y ahora El mandamás Se lo quiere cargar ¿Quién iba a pensar Que un simpearro Sería el centro de atención? Pero si Logbrek Queriendo atacar El árbol del mundo Arba también Estando en peligro ¿No? Al fin y al cabo Está bajo Las ramas de Brasil Es una sensación terrible Debemos ir a Arba Y poner a los Habitantes a salvo No Evacuarlos No a salvo Evacuarlos Directamente A tomar por curiosos Iros a otro lugar Iros al desierto Evacuarlos Vamos Evacación Clarísima No puede estar ahí No puede estar en unos calabozos En unos barracones ahí En el castillo No, no, no Evacación completa La ciudad tiene que estar Si no, no tiene que haber soldados En la ciudad Puto No hay más Si en primer lugar te sugirir algo Los monstruos todavía rodean la ciudad Así que si atacamos a la gente Si atacamos a la gente El perigo será aún mayor ¿Cómo en toque? Ah, claro Es que están rodeados En la ciudad Siendo así Lo que propongo Es que la gente Se refugia en el santuario En el santuario más Resistente de la ciudad El castillo En serio Para conseguirlo primero Tenemos que peinar El interior del castillo Para comprobar Que es seguro Después Movilizaremos a la guardia Del castillo Y Vale, gracias Creo que nos hacemos Una idea Quiere decir Que tenemos que despejar El castillo Y meter a los ciudadanos Dentro Para proteger Los breves ¿Verdad? Vale, perfecto Así podemos Enfrentarnos Al señor de la noche En las calles desiertas Y evitar que llene Al árbol del mundo A los ciudadanos Sí, sí Es un plan genial Majestad Bien pensado En serio Espera Era mi plan En ese caso Debemos acudir Inmediatamente a Arba Si el obre Llegando pronto No tenemos tiempo Para perder Alena tiene razón Tenemos que estar Lo más preparados Posibles No, sí Posibles para cuando El obre Haga su aparición Es verdad Vayamos a Arba Deprisa Yejen Ahora sí Que es la puta Batalla final ¿No? Así que Ahora sí que Hay fiesta De un momento Vamos a ver El tema Con suerte Tal vez tengamos Un poco de tiempo Antes de que El obre Surja Hay que aprovechar Ese tiempo Hay que preparar Al capital Para poder Enfrentarnos Directamente A él Cuando llegue El momento Lo primerísimo Lo primerísimo De todo Es el señor En el castillo Debe estar bien Resguardado Para ser refugiado De la gente De la ciudad Si enemigo Habiéndose Enfrentado Entre muros Del castillo Refugio Se más bien Trempa mortada Debían investigar Esquima Esquima Toda Vale Secreto De subsuelo Vale Vamos a hacer esta misión Porque Es que no sé por qué El jefe final Perfiero hacerlo En un capítulo Aunque sea corto O lo que sea Porque Por si acaso Vale No me interpretes más Es por si acaso Porque prácticamente Es eso Es por si acaso O Ardus Que gusto Da volver Bueno Será un gusto Si volvemos Para prepararnos Antes Antes de que Logre aparezca Si pretendemos Si pretendemos Avientar Señor de la noche Debemos Fortalecer Las defensas De Arba Debemos proteger El castillo Y decida Cuanto antes Primero Hemos de eliminar A los monstruos Del castillo Por ese pasallito Podemos entrar Sin toparnos Con demasiados Si por aquí Es por donde vinimos Cuando empezó todo Anda Que en serio Parece que haya pasado Una eternidad Es igual En marcha Anda Por aquí vinimos La primera vez Perfecto Vamos para allá Vamos a despejar Todo esto Me supongo Que cuando venga El señor De la oscuridad No, de la noche Cuando venga El señor de la noche Pues le metemos De hostias Que os parece A mi me parece Bastante bien Y vamos con este grupo Este grupo me gusta Yanguus quita bastante Puede aguantar Bastantes golpes También Estoy yo Que he estado Parando de una vuelta No puedo cambiar De personaje No entiendo Por qué no puedo Cambiar de personaje Alguna vez Y otra vez A lo mejor En modo de historia No puedes cambiar De personaje No puedes hacerla En secundarias O repitiendo misiones Porque en ningún momento Cuando he estado Haciendo misiones Secundarias En ningún momento Me ha evitado Cambiar de esto Tiene pinta A lo mejor Tal vez Y ese bicho Exactamente no sé Lo que hace Habrá que probarlo Perfecto Estoy envenenado Puto asco Vamos a probarlo A ver ¿Qué hace? Ataque potenciado Anda Mira que guay Es que luego está El mismo bicho Pero de color rosa Que lo que hace es Aumentar la tensión O sea Te da tensión Directamente Te da un poco Bueno No directamente Te da un poco De tensión Y ya está Anda mí Por si va Ese castillo Vale La señorita Tiene que limpiar Un poco El castillo Parece ser Porque Muy fisna Y un poquito De polvo Le repugna Cuando prácticamente El mundo Se está yendo A la mierda Porque hay un señor Oscuro Que está viniendo Pero la señorita Tiene que Tiene que La señorita Tiene que 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 sentirse Sentirse bien Bueno A ver No sabes la puerta Cómo va el tema Uy Me estoy moviendo ¿Por qué? Me muevo Vale Estupendo La animación que tiene Uh Espera un momento Tengo un regalo Para ti campeón Ahí lo tienes Venga La gacha te la he llevado Uh Espérate Júbete Vamos a potenciar Un momento La fuerza Para meternos ahí De hostias Eso 60 puntos Bien buenos Ahí A ver Cómo vamos a hacer esto Tengo The power The power Y voy a lanzar Mi ataque especial Y como falta nada O esta es la última fase Que tenemos que hacer Para esta pequeña Mini misión Pues me supongo que Lo gastan el momento justo ¿No? Porque así Mato a unos cuantos de golpe ¿Y alguien sube de nivel? Jango se ha subido de nivel Estupendo Jango se ha subido de nivel Muy bien Te felicito Quiero subir de nivel Ah Que hostia Ah Venga Venga ¿Por qué no? Oye Me cago en la puta En serio Tío La madre que te parió ¿Qué mierda es eso? Tío No he podido hacer nada No he hecho nada No Nada Nada No tiene oportunidad De nada Ha sido muy frustrante Macho Pero así Una porquería Espérate Hemos terminado ya No me pienso gastar Una hoja y tirasil Dime que hemos terminado Si queda este personaje aquí Ya está Me da igual No puedo cambiar Incluso con Jessica Oye No me gusta nada Ese ataque que me han metido Porque no he podido hacer nada Es como si voy a vivir Vale Hostia puta ¿En serio? Que me ha matado La madre que os parió Tío Ahora sí que vamos a tener que Resucitar a la gente Cabe la leche A ver Que viene bicho este Vamos a sacar un poquito De potenciador La basta te la llevas De guantazo te la llevas Joder Oye Basta ya ¿no? Con estos ataques Te das Te das Pero poco lo haces ¿Puedes lanzarle un muerte? Ah perfecto Bueno ya hemos terminado Digo yo ¡Muerte! ¿Cómo es? Multimuerte Asperte que quedan enemigos por aquí ¿O no? Ah sí queda un enemigo por aquí arriba Baja 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 Uy la basta se ha llevado La puerta se ha abierto Entonces ya está ¿no? Hemos llegado a donde queríamos Sigue presionando No hay más mapas Me supongo que Hemos terminado Uy perdón He hecho un ataque sin querer Si es verdad Que cuando llegamos ya Directamente al palacio Ya está Hemos terminado Obviamente aparece En primer lugar La persona que estábamos contando En ese momento Pero no tiene pinta O sea tiene pinta de eso De que no puedo cambiar Parece que hemos acabado Con todos los monstruos De aquí y abajo Pero no queda Pero no queda No No eran pocos Teniendo en cuenta De que esto es el sótano Si Tiene pinta de que El resto del castillo Va a estar No va a estar mucho mejor Vamos a prepararnos Para Antes de entrar En la sala del trono Puede que nos guarden Vale Me estoy yendo Porque ya son 43 minutos Y mi Santa Santorum Mi manse de paz Está de enemigos Hasta Hasta la bandera No me atrevo ni a mirar Que espanto Oye Ahora que pienso En lanzas En lancitas En ningún momento He lanzado multifortecimiento En momentos claves Siempre Siempre ha sido Yo que sé Muy puntuales Parece ser Pero bueno Y creo yo Tal vez Que vamos a continuar Vale Mapa quemado Va por aquí Me importa una Santa mierda Todo La reconquista Del castillo Dime que por favor Por favor Sea lo último Ya macho Por favor Y de la set Tiene algo Para aquí Héroe Y demás Aquí tiene aquí De héroe A ver Dime por favor Bueno Nuevas armas Y nuevas mierdas Buah De verdad que tienes nuevas armas La madre que te parió Ah pero no es para mí Tiene nuevas cosas Pero no son para mí Ah no es para mí No es para mí No es para mí Oh que bonita La arma Lo suelto que no la he comprado La verdad Que más tiene Oh Oh que bonito Que más tienes Buberán Uy Una estrella de mar Tú no tienes nada Tú tienes algo nuevo Me cago a la leche Porque te lo compro yo a ti Soy una putada Adita Tú también tienes algo nuevo Perfecto Estupendo Vale Muy bien todo Yankus también Estupendo 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 Me encanta Me encanta que el juego Me haga estas cosas Parecía el jefe final Pero no No Que va No Tienes más Por aquí Uy Escudo de ogro O sea el escudo nuevo Que tenemos No No me digas más De orbes también tienes nuevos Estupendo Estupendo 20 puntos 20 puntazos Y son 44.000 De oro Que necesito Perfecto Me encanta Me encanta Muchas gracias Muchísimas gracias Tú que tienes por aquí Realiza misiones Que tienes Nuevos Uy Tienes unos cuantos nuevos Aparición monstruosa Capinano Llega el mensaje De la Estopa Me ha visto Alguien que sale Ah Sale al altar Este es el El tío este Es el tío este Si, si, si Tiene pinta Tiene pinta Uy La otra Me va a decir Que tenemos Hostia Tenemos un montón De mensajes Alcalde Gracias por el fondo De mi corazón Tontería Gran elfo No sé No sé cuántos Gran elfo Otra vez Capataz Lo mismo Y Tontería Que tampoco Uy ¿Qué ha pasado aquí? Urra Llegamos Llegar a mi hora A ver A ver ¿Habes enterado? ¿Qué? Claro No Zarezda Refiriendo a las noticias De alcalde Respecto al torneo ¿Torneo? ¿Qué torneo? Las noticias siendo muy buenas Pero no debemos Tomar Al torneo De Colisea ¿En serio? Menos lloriqueo En frente A polos de pilares En los enemigos Que verían No me jodas Mi tipo de mascarado Muscuroso Un misterioso De mascarado Perdón No sé Lo veo un poco Muy raro Esto No entiendo La verdad Porque de repente Ha abierto El Coliseo Y venga Vamos a jugar Vamos a hacer Unos cuantos combates En el Coliseo Bueno Por supuesto Ya he tenido en cuenta Tiene el ladrón Que ando buscando Ah Tiene razón Ese ladrón malvado Llevando máscara Tiene músculos Y vendiendo un hacha Tiene más considerable Estoy siendo increíble Quitando la sombra Sí, ladrón malvado Apareció en el torneo Podríamos matar A la parte de los tíos Atrapando al criminal Y consiguiendo la victoria Venga Vale O sea Prácticamente Es No, por favor Que se le topece El villano Cargando ciegas Es una terminidad Vale Vamos a hacer una cosa Vamos Ah Cuando Dejando Hay quien se la No se la pare Desde luego Creo que tenemos Una favorita Vale Nueva favorita En el torneo Perfecto Ya da su tiempo De desarrollar Esta historia Porque no Mientras esperas Innecesario Joder Innecesario El gran info Tiene Hostia Si lo llego a saber No cojo la mierda De mensajes A tomar por culo Me cago a la leche Son cosas que no me interesan Para nada Porque me he leído Los mensajes Llego ya Hostia puta tío Gracias Gracias Llego ya 48 minutos Maxi curación Hombre Ya era hora La maxima curación Tiene que ser hasta Finalmente del juego Vale A ver Eran historias apartas Que tampoco Interesan mucho Vamos a hacer una cosa Vamos a coger la misión De 13 misiones De este de aquí No de este no Ah Estas son de estas misiones Que hay ¿No? Fines baile No se que se Capitán Una hora de muestros Han venido el castillo Típico Vale Entonces Era el 90 Aparección monstruosa No, no Aparección monstruosa Si Vale Bien Que si Que si Que si Quita 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 Vale Vamos a Ver un poco El mapa del mundo Que me subo Uy mi perra Está por ahí Un poco de los nervios Eh Vamos a ir Drasil Aparección monstruosa A ver Que hacemos Vamos a reconquistar El castillo Vamos a hacer Modo de historia Aparección monstruosa A lo mejor lo hacemos En el próximo capítulo En un momento O algo así Y hacemos Es que no se cuanto queda La verdad Porque claro Es Hemos hecho sótano Hemos hecho castillo Y a lo mejor Tenemos que hacer ciudad También para Limpiar un poco todo Entonces es más tiempo Que se alarga Y más cosas Que hay que hacer Hombre la verdad Es que ahora que pienso Podría hacer la aparición monstruosa Y luego esto La verdad Parece que la cristia Está tomando ¿Qué hacemos? Pero a veces Siente más La sensación De que se han vuelto Si cae más Rebeldes Es que por realidad Debe estar probando Intensidad Eso significa que Se están acercando A la ciudad Deprisa No nos queda mucho tiempo Mi guardia ya ha empezado A refugiar No refugiar al pueblo En el sátano Del castillo Pero pasa lo que pase No podemos permitir Que los monstruos Crucen esta puerta O todo habrá sido En vano Vale Eh Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo por aquí Vamos a hacer un televida Vamos a dejarlo por aquí Y a lo mejor El siguiente capítulo Dura muy poco Dura nada y menos Llevamos 50 minutos Ya es mucho la verdad A lo mejor El siguiente capítulo Dura muy poco Y lo más seguro Que hagamos Lo de la misión Esta del tío este Porque me gustaría Eh Tener un equipo Aunque sea muy poco La verdad Y no sé A lo mejor podemos Probarlo en esta misión Así que en el siguiente capítulo Haremos la misión Del tío este Lo derrotaremos Que a lo mejor Joder Tío Que pesados Estáis Joder ¿Por qué? ¿Por qué hay estas mierdas? Se ha pospuesto No es siendo posible Las ganas que he teniendo ¿Cuáles son los motivos De cancelación? Es que sabe Ese monstruo No ha sido de ningún tipo de amigos Nuestro Olimpico de los monstruos Son Tonterías Que es que no me sirven para nada Madre mía Te mete aquí algo de rejugabilidad Algo de historia Pero es que De la historia Llegar a un punto A matar monstruos Y ya está También es porque A lo mejor He grabado dos veces O sea He grabado Entre el capítulo Y este al mismo tiempo Y uno a lo mejor Está hasta los cojones De tanto grabar También es cierto O sea que voy a hacer Un pequeño varón Y ya grabé otro día El asunto este Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Porque ya 51 minutos O sea He grabado una hora Y pico Una hora y 20 Si el otro capítulo Dudo 30 minutos Pues una hora y 20 Tengo aquí de grabación Que madre mía Que quieras o no Cansa Y mucho Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo capítulo Ahí está En el próximo capítulo Adiós Adiós